Bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta al día de hoy con Dos contra dos, mapita de Rialto Butes, día importante Donde nos jugábamos el Globololo ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa? Te ha costado saludar, eh Sí, sí, estaba intentando picar a este Vale, están los dos arriba Vale Joder, me ha venido directo tú No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Buena, el otro me ha tocado, eh Reventadillo ¡Vamooos! Qué importante esta ronda, eh Buenísima Vamos Vale Uff, qué nervios Bueno, el día de hoy se supone que subimos a Global O sea, llevo sin perder una partida, ¿cuánto calabuz? Es que no lo sé, no tiene sentido La vida no tiene sentido Ojo la piña Me fumo la suya Estaba clarísimo Y es la mía ¡Achanta! Vale, le he tirado un fuego arriba a la derecha Eh, voy subiendo Vale, sí No, necesito que entres tú, eh Voy a ir yo también por la derecha ¿Dónde? Derecha 39 en 3, derecha O sea, aquí, ¿no? Sí ¿Y abajo? Sí, estaba abajo ¡Aaah! Joder Joder con la Zeta de Dios, tío Es una pasada, tío Bueno, de todos modos, el otro me ha metido ¿Quién me ha matado? Me ha matado a mí O me das una P2 Y tú otra Vale Me gusta P2 ¿Por dónde quieres rusear? Yo iría... No sé, tío Venga, vente aquí a la derecha Lo tenemos otra vez arriba Y luego digo Vale, uno medio, uno medio, eh Botes Media derecha No sé, hostia Creo que le he dado mucha ¡Se ha tirado! Tío, son muy listos, macho Vale, compramos Saliendo de X o Y, ¿sabes? Estos no tienen pinta de que sean plan Bueno, vamos a jugar un Rialto Que no hemos jugado en la vida No Tiene pinta de que lo han jugado, eh Botes Nos enfrentamos contra los pros de Rialto Bueno, siempre tiene que haber un pro de cada mapa Voy a intentar pillarlo, eh Vale Voy yo por la derecha Buenísima Te va a tirar bomba aquí abajo, ¿vale? Eh, está ahí arriba Arriba, delante de ti Vale Lo planto Se ha tirado, se ha tirado, Buzz Derecha, eh Derecha seguro ¡Vamos! Lo habías tocado, eh Menos mal He plantado y me he pirado, tal cual Buena, Buzz Buena, bien Buenísima Este mapa, ya sabes que de CT Se puede un poquito más, eh Sí, a ver Para mí es más CT Pero es un mapa muy equilibrado Es un mapa peligroso Vente los dos para arriba, porfa Que así nos lo volamos del tirón Aunque tirar las piñas arriba Podría ser una buena idea también, eh Sí, pero como no vaya para arriba Piqueo yo derecha Ahí está Bueno ¿Dónde? Arriba Bueno Uy, uy, qué suerte Es el del cacharro, eh ¿Te ha fallado o qué? Eh No, no es que me haya fallado Es que le he metido una chola de Lucky ¡Vamos! ¡Buena, Buzz! Le he metido una chola de Lucky que flipa Tenías el cacharraco, eh Para pillar Igual era una muy buena idea De arriba, estaba arriba Eh, como das de pasta A ver Toma Puedo comprar yo también Pero bueno No, no, ya está Así me pide utilidad de esa muerte Eh, han perdido una VP Vale, mete la piña arriba derecha Desde aquí No deberían ir muy forrados ¡Ojo! ¿Bueno? Fuera ¿Ese dónde? Vale, pido derecha, eh Derecha no está, eh, Buzz Planto Plantando aquí Igual se me tira y me vuela Esta es la izquierda Esta es la izquierda ¿Cómo lo sabes? Porque ha tirado un molo Desde ahí Vale Está muy bien saberlo, tío ¡Aquí, aquí! ¡Se ha ahí! ¡Se ha ahí reventado! 81 en 3, va medio ¿Tú ves la bomba desde ahí? Sí Curiosamente Hostia, pues es un buen pick, eh No lo gastes ya Que va a 19, tú Muy buena Muy buena Oye, me encanta ese puto pick, eh Ha sido el mejor callout de la historia, eh Ah, 19, sí Eh, me encanta ese puto pick Sí, pero cuidado Porque si se llega a agachar Le puedo no ver Pero creo que si te subes al murito blanco Eh, piña otra vez, Buzz Vale Creo que si te subes al murito blanco Lo vería Eh, es muy pronto, eh La has tirado muy pronto Vale, está bien saberlo Piensa que tiene que subir las escaleras Y toda la movida Estoy en su respawn, eh Creo que me voy a poder volar No planto, eh No, no Bueno, a mago, a mago ¿Cómo? 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 ¿Y el otro? No lo sé ¿Qué arma llevabas tú a Cacardo, no? Sí Pero no me la pille Ah, no, a cualquier puto lado, tú Va a pillar la bomba Pero me voy a ir para atrás Lo haces bien Es mi opinión Ahora, con calma del mundo Vamos a subir Ay, qué putada Vamos muy bien, eh Pero, hostia Me acabo de poner hiper triste en esa, tío Le tengo encima a Poker Sí Le disparo agachao Agachao, eh Un rafagote que flipas Adiós Y no sé cuánto en cuatro, tío O sea No me jodas Vale, no vayas, no vayas No vayas ¿Por qué? No vayas Te voy a matar al de aquí No sé si estaba aquí en medio, eh Sí, sí, sí Se ha ido para abajo Estaba arriba Ha saltado No tenéis que haber ido, tío Después de ya siete rondas ruseando ¿Por qué no cambiar la estrategia de repente? Igual les peta un cerebro Se han ruseado ellos por medio Pero he hecho algo diferente Ir por la izquierda Iba a ir por la izquierda despacito A mí no me ha salido muy bien No me ha salido muy bien la idea Bueno, butes Vamos bien Despacito por la izquierda Y me lo volaba como me lo he volado Eh... Yo haría los dos juntos, eh La primera Donde tú me digas defender Pero juntitos de la mano, tío La misma que ellos, arriba ¿Los dos? Sí Pues venga Cuidado de frente Uno aquí Una muerta Buenísima Abajo, arriba Abajo Abajo, abajo Vale, recargando Necesito tu ayuda Buena Mi ayuda, se ha caído Buena, buzz Importante Importante ronda Buenísima Buena, poker Vale, no cuenta como nada, ¿no? Como un suicidio Y ya está Mira a ver abajo la izquierda Me ha quitado navaja Hijos de puta Pero mira, abajo a la izquierda Si te ha quitado dinero Y ya está No, no, no Vamos los dos por aquí abajo A la izquierda Te cubro yo para arriba Hostia, que flash ¿Dónde? ¿Qué cabrón? Arriba Arriba uno Lo tengo aquí Vale, buena Ha muerto El otro está arriba tuyo Me avanza Buena Vamos Al tuyo lo tenía yo también O sea, que NP Muy buena, muy buena No he disparado Porque como lo has matado Así no me delataba del otro Eh Ya ha salido bien Metemos piñolo directamente al túnel Eh, yo tiro fuego Mete Llevas piña No, no Piña, piña Piña, buzz Eh, se me ha caído El molo Buenísimo Buenísima Creo que tengo el otro aquí ¿Puedes piquear tú a la izquierda? Sí Estoy piqueando ¿Y nada? No Bueno, ni de coña No se espera por aquí, eh O sí No, no No puede ser O sí O sí Osborne Eh, cuidado No esté en base O guarreando No, no, estoy en su base O en el edificio Yo no lo veo, eh, buzz Ni yo Eh Buena ¿Habías dado todo el paso o él? Te me ha tirado justo a la espalda el cabrón ¿Habías dado todo el paso o él? No, no, él, él, él Vale, vale Eh, mete piña si puedes Esta sí This my show Eh, no tengo Tengo dos flashes La he pillado del suelo Una suena así Vale, vale ¿Qué significa RNG? Ni idea Tiro flash Cuidado Otro arriba Creo que me ha tocado, eh No estoy seguro Porque ha sido RNG Buena Buena, una más Globo Oh, madre mía Siguimos vídeos Acabando el vídeo Diciendo Globo Hola, como suena global tú Me voy de putas ahora mismo a celebrarlo Putes ¿Te vienes? Ten cuidado Poker, céntrate que uno de los últimos Íbamos así Y empatamos Ya, tío, ya De hecho, creo que ha sido el último empate De hecho, creo que ha sido el último empate Céntrate Ya me han tirado un molo Flash Vale, me han hecho un bocaque Que flipas El otro medio Lo sé El otro medio Hola, mira Madre mía, tú Parece eso Yo me escondería por ahí Que plante Igual te estás yendo demasiado Estaba en el medio Que no plante ya O sea, esa es la cosa Que no plante ya Sí, pero tengo buena perspectiva Sí Ahora sobre todo Una perspectiva de puta madre ¿Has visto que sofás me compras? Muy chulo Es que a la luz Será para mi globo, ¿no? Para apoyarlo ahí Como estantería Yo no habría salido Ojo Vale Está ahí, ¿no? Creo que está O dentro Sí Lo tienes ahí A la izquierda Izquierda Lo sé, lo sé Igual te baja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Globo! ¡Butes! ¡Globo! ¡Globo! Ya toca, tío Me suicidó una vez Eso va a influir Negativamente en mis bajas Pero, ¿qué quiere decir esto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Tío! No, ya Madre mía, tío ¡Qué robo! Voy a hacer un opening de cajas Hazlo Porque si me está diando tanto aquí Es que me da suerte por otro lado Chavales, ¿qué tengo que hacer? En serio El otro día me saqué la polla La puse encima de la mesa El otro día ¿Qué más tengo que hacer? ¿Gastarme dinero? Le voy a dar dinero ¡Nos vemos! Hasta mañana